Presentamos, 24 AM. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos con la información acá en 24 AM. 6 de la mañana con 30 minutos en punto junto a Carolina Gutiérrez con esta información. Deseándoles una buena jornada, con mucho ánimo, con muchas buenas vibras. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Gustavo. Día jueves, el penúltimo día hábil de esta semana. Una semana que ha sido muy noticiosa y de la cual vamos a estar compartiendo con ustedes también en un día que se pronostican altas temperaturas en la capital. Vamos a estar revisando todos los detalles, pero vamos a comenzar con la noticia que está en el foco de esta jornada también, Gustavo. Exactamente, que ha causado bastante polémica a propósito de lo informado ayer con la adjudicación del litio adelantándose dos días de acuerdo a la programación. Estaba agendada esta adjudicación para el día viernes 14 de enero. Ayer se tomó de manera sorpresiva esta decisión de parte del gobierno con dos empresas. Recordemos que eran cinco las que postulaban a licitación en del litio. Vamos a estar profundizando respecto a este tema. Fue bastante polémica un recibimiento de parte de los parlamentarios de oposición que fue bastante polémica, reitero, rechazada en el Parlamento. De hecho, la sesión especial no se llevó a cabo porque los parlamentarios de oposición se fueron de la sala teniendo en cuenta que estaban molestos. Además, llegó el viministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, una hora atrasado. En fin, un hecho que, recordemos, ya había provocado polémica teniendo en cuenta los recursos de protección impuestos también presentados por parlamentarios de oposición, en su momento por el PPD con recursos de protección, luego con distintas mociones presentadas en la Cámara por el Partido Comunista, por la democracia cristiana, con el objetivo de parar esta licitación con distintos argumentos. Desde el gobierno señalaron que se escucharon todas las peticiones del equipo de trabajo del presidente electo, Gabriel Boric. Recordemos que la semana pasada hubo una reunión respecto a este tema. Sin embargo, desde el equipo de trabajo del presidente electo han señalado que no están de acuerdo con esta decisión y van a llegar, como señalaron también los parlamentarios de oposición ayer, hasta las últimas consecuencias para que no se realice finalmente esta adjudicación. El primer impasse entre el gobierno entrante y el saliente. Vamos a seguir revisando también informaciones que tienen que ver con los casos de COVID que siguen aumentando en todo el país y ya rozan los más de 5.000 casos. Hoy habrá un nuevo balance del mensal donde podremos saber cómo se vendrá el panorama para las próximas semanas, habrán nuevas medidas. El gobierno insiste en que no volveremos al confinamiento probablemente como lo teníamos al comienzo de la pandemia, cuando recién empezamos a tomar medidas para evitar los contagios. Vamos a ver qué es lo que nos señala la autoridad en el día de hoy. Vamos a estar atentos también a eso. Vamos al deporte también a propósito de lo ocurrido ayer con Alexis Sánchez, sí que fue protagonista. Y en noticias internacionales, dos semanas de intensas lluvias en el estado de Minas Gerais, en Brasil, dejan más de 17.000 personas desplazadas. Una devastación por las inundaciones y los deslizamientos de tierra han obligado a que miles de personas tengan que abandonar sus hogares, Gustavos. Al menos 24 personas han muerto en los últimos días por las condiciones de la región, mientras que las autoridades informaron que 145 municipios están en estado de emergencia. Vamos a estar con esta noticia en profundidad cuando recibamos en el estudio a Sofía Norman, que nos va a dar los detalles. Son impresionantes las imágenes, de verdad, muy, muy impresionantes lo que está ocurriendo ahí en Brasil. Bien, vamos a la información del tiempo. Nos desplazamos también a este lugar de nuestro estudio para ver en la pantalla, temperatura actual, también el pronóstico para el día de hoy, acá en la región metropolitana, con una máxima de 30 grados que se espera. No, no estábamos que había ido a hacer calor ayer, gracias. O sea, pero, a ver, ya, pero estamos en verano, todos los días es... Pero es que ayer... El día de enero no hace calor, digo, para que vayamos teniendo en cuenta, porque 30 grados ahora puede ser menos que ayer. No, no, sí, está bien, está bien. Pero calor va a ser de aquí hasta... Lo que pasa es que yo siento que la ventilación está al debe. O sea, hay demasiada poca circulación de aire. Entonces, claro, estos 30 grados te reflejan una sensación térmica de 35 grados, 34 grados a la sombra, a las 4 de la tarde. Ayer era casi insostenible. Y insostenible, ha sido como ese calor como ahogado, como ese calor que te abraza. Como el que siento yo ahora en este estudio, porque acá es como 40 grados. Oye, yo creo que está rico, está fresquísimo. ¿En serio? Sí. Ya, mira, se espera para calor, para mañana viernes con 32 de máxima, y luego puede ir bajando, pero también con las temperaturas ya habituales para este periodo del año. Estos días es así como ni chichel ni monada, como que no me gustan nada. O que se decida el pronóstico, la vamos a preguntar a Iván. O sol o nuez. Pero esta cosa así a media, no sé. Ya, vamos a la pausa. Luego con más información de GAN 24. Ya volvemos. 6 de la mañana con 40 minutos. Nos acompañamos a esta hora en 24 AM. Gustavo, ¿qué te parece si vamos rápidamente a un contacto con Francisco Chaparro, quien nos va a contar de las últimas informaciones de esta hora. Francisco, te estamos viendo ahí. ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Francisco? ¿Hola? No lo escuchas, Francisco. Ya vamos a estar estableciendo nuevamente ese contacto, el retorno de audio, para que nos... Buenos días. Ahí está, ahí está, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Hay un pequeño problema de comunicación, pero vamos de inmediato a revisar algunas de las últimas informaciones que han surgido durante esta jornada, comenzando con la detención de cinco delincuentes en Quinteros. Esto tras una extensa persecución por parte de canabineros, en la que incluso hubo disparos. Eso sí, este procedimiento policial inicia en el sector de Mantagua, cuando estos delincuentes ingresan a un lugar evitado para realizar un robo, sustrayendo distintas especias de valor. Posteriormente, escapan del lugar en un vehículo que tenía en cargo vigente por robo. Esto despliega un amplio operativo policial y son perseguidos por la carretera y algunos conductores logran captar el momento exacto en que se estrellan contra un poste. Posterior a esto, se realizan algunos disparos entre personal de carabineros y estos delincuentes. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada y personal policial pudo detener a esta banda. Además, se logró recuperar todas las especias sustraídas, un arma de fogueo y el vehículo en el cual se trasladaban. Pasemos de inmediato a revisar algunas declaraciones sobre este hecho. El personal de carabineros logró la detención de cinco sujetos, los que minutos antes habían perpetrado un robo a un lugar habitado en el sector de Mantagua. Los delincuentes que, al ver la presencia de carabineros, se dieron a la fuga del lugar, produciéndose con ellos una persecución que terminó finalmente con los delincuentes chocando un poste que se encontraba a la orilla de la carretera. Cambiamos de tema, nos trasladamos ahora hasta Santiago, hasta el centro de la capital, porque una mujer realizó una peligrosa maniobra. Estuvo conduciendo contra el tránsito por aproximadamente dos cuadras. Carabineros trató de dialogar con esta mujer, pero se negó a detenerse y a la calle Portugal empieza un recorrido contra el tránsito. Las cámaras de seguridad lograron captar que se estuvo desplazando por al menos dos cuadras, en las cuales lo colisionó con distintos vehículos y finalmente terminó su recorrido tras impactar un árbol. Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada tras esta peligrosa maniobra de esta conductora y personal de carabineros logró su detención. Aunque se negó a la prueba de narcotest, eso sí, se realizó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado negativo. En estos momentos esta mujer está detenida y afortunadamente ninguna persona resultó lesionada tras esta peligrosa maniobra. Tenemos declaraciones, las revisamos a continuación. El carabineros la encerró, llegó el carabinero, sale del auto, sale del auto y la niña, sin abrir la puerta, se quedó ahí. Uno de los vehículos que estaba fiscalizando a esta conductora, con la finalidad de poder detener su desplazamiento para que no originase algún daño mayor, se detiene, desciende su copiloto y esto origina que la conductora, mientras continuaba su maniobra de retroceso, impactara la puerta delantera derecha de este móvil institucional y lo ocasionara daños continuando con su desplazamiento para finalmente impactar con un árbol. Cambiamos de tema, nos trasladamos ahora hasta Osorno, porque Carabineros encontró un cuerpo tras un operativo que involucraba fuego en algunos sectores con distintos arbustos, pastos. También se necesitó, todo este hecho ocurrió en el sector de la ruta que une frutillar con puerto Orcai. Al lugar llegó el camión aljibe de la empresa Butimex, que realizó trabajos en el lugar en el que colaboraba con la extinción de este fuego. Una vez apagadas las llamas, fue encontrado el cuerpo de una persona que está en este momento sin poder ser identificada. Aún no se sabe si es hombre o mujer, debido a que su cuerpo estaba completamente calcinado. Al lugar concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, además del servicio médico legal, para poder realizar todos los peritajes correspondientes y poder aclarar qué es lo que ocurrió. Y se está investigando también la participación de terceras personas. Tenemos algunas declaraciones, las pasamos a revisar a continuación. En circunstancias que personal policial llega al lugar, se percata de la presencia de humo y fuego, y con el apoyo de un tercero, que en este caso era un camión aljibe, que cumplía labores de mantención en la ruta, se logra controlar la propagación del fuego y así evitar un incendio forestal. Cuando se revisa la situación aparece lo que aparentaba y se confirma que ha sido un cadáver calcinado, que por el estado en que se encontraba no ha podido ser identificado, aparece como NN, tampoco tenemos certeza aún de si es hombre o mujer. Esas son algunas de las últimas informaciones que han surgido durante las últimas horas. Nosotros, por supuesto, que estaremos atentos a cualquier hecho que pueda ocurrir para mantenerlos informados en nuestras próximas ediciones. Muy bien, Francisco, muchas gracias por esa información. Buen día. Buenos días. Vamos a la pausa. Acá vamos a la pausa. Sí, pues, vamos a la pausa. 6 con 47, ahí con ya las calles, las imágenes, con algunas arterias de la región metropolitana, con bastante flujo vehicular, otras no tanto. Ya vamos a volver con el pronóstico del tiempo para todo nuestro país. Y, por supuesto, más información acá en 24 AM. Ya volvemos. Ya, pues, aquí está. Vamos con deporte a propósito de lo ocurrido. Ayer lo comentábamos en nuestro inicio de noticiario con Alexis Sánchez, que se convirtió en el héroe con el título... Alexis y Correa. Así lo piensa Simón Aizagi para este último tramo, para este último cuarto de hora. A 15 minutos del final del tiempo reglamentario, Simón Aizagi se decidió por el Niño Maravilla. Lo hizo entrar en escena. Luego vendría el turno del Rey Arturo de pisar la cancha en la final de la Supercopa. Todo indicaba que la final se definía en penales, hasta que todo Chile se paralizó. Me pareció a la pasadita ver el número de Buenucci. No me dejes así, ¿eh? No. La señal se detuvo, pero el partido siguió su curso. Y en el minuto final, Alexis Sánchez fue protagonista de la hazaña. En Chile nadie se enteraba, pero en Turquía sí lo contaron. En el minuto 120 que vale un título para el Niño Maravilla. Un héroe para el cuadronero Azurro, euforia total, abrazos por montones. Arturo Vidal acompañaba la escena para celebrar con más de algún grito chileno. Una noche soñada para Alexis, que será recordado para siempre en Milán como un héroe. Artífice directo de una copa más para las vitrinas del Inter. Pensaba que yo acababa esta partida porque era en forma y la chelta al mí, pero que se respeta. Pero hoy ya veo una fama de vincer a cualquier cosa. El Niño Maravilla está inspirado y volvió a sonreír. Un comienzo de año con el pie derecho para el chileno que ahora quiere llevar a Chile nuevamente a un Mundial. Estar en la cancha. ¡Húmedo uno! Que ha ido recuperando la confianza anímicamente. Esto es muy importante. Muchas veces con las lesiones que han perjudicado la regularidad del delantero chileno en este último tiempo, en las últimas temporadas. De hecho, él no es un titular indiscutido en el Inter de Milán, pero en el último tiempo hay con bastante confianza, que es lo importante y así el técnico lo ha puesto, le ha dado minutos y ha respondido con goles. Lo que hablábamos anteriormente, el caso de Gary Medel siguiendo en Italia, que sigue dando positivo. Porque uno dice ya, buena noticia respecto a Alexis Sánchez, el rendimiento que ha subido, lo de Arturo Vidal, que de repente uno dice, le gustaría que jugara más minutos. Digo esto pensando en la selección chilena. Los próximos dos partidos de las clasificatorias, el 27 de enero frente a Argentina en Calama y el 1 de febrero frente a Bolivia. Partidos muy relevantes de cara a la posible clasificación de la selección chilena para Qatar 2022. Y Gary Medel que sigue dando positivo a COVID. Vamos a ver qué pasa con el defensa de la Bolivia. Tenemos detalles también en la siguiente nota. Seis kilómetros y metiendo a fondo, Gary encerrado en cuatro paredes envía mensajes de tranquilidad a Martín Lazarte, sin secuelas físicas por el COVID-19 que lo tienen en cuarentena. Hasta ahí, todo normal. Estoy con COVID todavía. Mañana me hago un PCR y veo si estoy negativo. El COVID no se aleja de su cuerpo. Medel sigue positivo al coronavirus cuando solo restan 15 días para el partido contra Argentina en Calama. La duda y la alerta ya sonó en Pinto Durán. ¿Llegará el pitbull? El desempeño posterior a la enfermedad por COVID. Hay estudios científicos que han mostrado algunos cambios en la velocidad de los pases, en el rendimiento futbolístico, etc. Y eso requiere algún tiempo más hasta que vuelva al 100%. Si realmente él no tiene ningún síntoma y solamente ha causado una infección, lo más probable es que esté recuperado, si es que da negativo para el COVID. Mala noticia que Medel borra con una sesión de entrenamientos en su casa brutal y que realizó sin problemas. El COVID no puede con Gary ni sus ganas de estar con La Roja en la fecha clave rumbo a Qatar 2022. No, no tengo COVID. Yo si voy, si voy, si voy, si voy, si voy, si voy. Se me dicen que no, voy igual nomás. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Bien, igual nomás. Justo quedan dos semanas para ese partido. Obviamente llegan días antes de ese encuentro a nuestro país para trasladarse a Calama, pero yo creo que va a estar Gary Medel y él lesionado, ¿no? Siempre ha estado y ha tenido un buen rendimiento en la selección chilena. Sí, vamos a estar cosando los deditos. Debo ya admitir que realicemos otras informaciones a ustedes también porque un particular momento se vivió este miércoles en medio de una sesión en el Congreso. Los micrófonos estaban abiertos y la presidenta del Senado, Jimena Rincón, se le escuchó la siguiente frase. ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? ¿Cómo? ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? Bueno, una situación que se generó mientras se votaba la admisibilidad del proyecto parlamentario que prohíbe al gobierno licitar los recursos naturales en los últimos 90 días del mandato. Bueno, Rincón se había reunido justamente este martes y miércoles con el presidente electo. Bueno, tras la frase, debido a su micrófono abierto, la líder del Senado fue requerida, por supuesto, y tuvo que dar explicaciones. Y lo que yo dije en el audio que se filtró es que a mí no me va a tocar decidirlo. Yo voy a estar al frente. Y soy un voto más administrar. Este tema en la testera es complejo. Ustedes vieron que hoy día se votó un tema. Por un voto se ganó la admisibilidad y obviamente esto probablemente va a ser muy recurrente en las votaciones en general y va a ser difícil para el gobierno. Y ahí vamos a estar nosotros para apoyar todo lo que se necesite. Ya, ahí está. Ahí está. A ver si se asumen como argumentos válidos de cara a los afectados en este caso. Bueno, como tú lo señalabas justo en esa discusión respecto al recurso de admisibilidad sobre el litio que fue presentado por su parfalangista, por Jasna Proboste, justo en esa discusión. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa con la imagen de las calles también cuando quedan segundos ya para las 7 de la mañana. Ya volvemos. Estoy esperando sentir este ritmo, ¿ah? Y estoy esperando que se contagien ustedes también en sus casas a 7 de la mañana con 6 minutos. ¿Qué manera de bailar con esta canción? Uno de los clásicos de Juan Antonio Labra que se llama Mueve, Mueve y que sigue completamente vigente porque si uno va, no sé, a cualquier festejo matrimonial de fin de año, aquí está este clásico. ¿Y por qué lo traemos al día de hoy? Para que nos acompañen esta mañana es simplemente porque Juan Antonio Labra y Llanes nació un día como hoy, 13 de enero, pero de 1959, uno de los mayores íconos solistas de la música pop en Chile de los años 80. Ahí está Juan Antonio Labra. Impresionante. Cumple 63 años y en algún momento, en algún momento fue calificado como el Mikey Jackson chileno. Así es. ¿Cómo estás, Iván Torres? Con la música al ritmo de Juan Antonio Labra. Te damos la bienvenida. Buen ritmo, buen ritmo. Buenísimo. ¿Quién no bailó? Juan Antonio Labra. Sí, pues sí. Yo. Tratamos de mover la cintura algunos, pero algo hicimos, ¿ah? Es pésimo. Tenía de todo, ¿ah? De todo. Unas más lentas, unas más romántas. O sea, unas baladas para bailar apretaditos. Sí, está para dar más. Uy, ya no se baila apretado ahora, ¿no? No. No, porque no. Es tan estrecho, es tan difícil. En mi época bailaba así. Sí, también. Bueno, dependía. Buen día, Iván. ¿Qué tal? Hoy estamos centrando nuestra atención en lo que está ocurriendo en la cordillera del Norte Grande. Hoy continúan las precipitaciones al interior de la región de Antofagasta, San Pedro, Atacama, Ollagüe. También en la región de Atacama, al interior, por supuesto, de Icabayna Cota. Sin embargo, ya mañana, en la noche, hay que prestar atención a esta situación de altura que puede dejar precipitación incluso totalmente eléctrica en la misma ciudad de Antofagasta, donde el costero. También en Copiapó. Hoy día, Salvador continúa con precipitación y la posibilidad de tormenta eléctrica. Así que mañana en la noche, a fines del día y hasta el día sábado, hay una alerta y obviamente es por esta situación. Todo este sector cordillerano el día de hoy con precipitaciones y ya mañana podría perfectamente abarcar incluso Antofagasta y también acá la región de Atacama. Algo que tú ya habías anunciado incluso la semana pasada. Así es. Y por otra parte, continúan las nubes o los estratos han ingresado parte acá de la región metropolitana. La costa se encuentra anulada. En algunos sectores de la región de Coquismo con cielo claro, pero en general nuboso y también, por supuesto, nubes que han ingresado acá al sector de la región de la Araucanía, los ríos y los lagos y en general se mantiene nuboso y un sistema frontal que cruza por Magallanes. De inmediato, de inmediato, veamos el pronóstico para el día de hoy acá en la capital. Santiago con cielo despejado. Y de la máxima fue 30 grados y algunas décimas y esperamos una temperatura muy similar acá en Santiago con cielo claro. Detalles para todo el país. Comenzamos. Moviendo, ¿no es cierto? El pronóstico para el día de hoy. Arica, parcial también Iquica. En Tofagasta, 21 grados. Copiapó despejado. La Serena va a despejar con 22. En la zona central, Valparaíso ha despejado con 20. Rancagua, despejado ambiental. Cachillá, máximas alrededor de los 30 grados con excepción 21 grados. Un poquito más azul. En la Araucanía, 25 grados. Baja respecto a ayer. También baja en Valdía, 22 grados. Se mantiene parcial ozono, nuboso Puerto Montt con 20 y chubascos en Quellón con 15 grados. En la región de Aysenco, ya hay 20 grados parcial, también Chile Chico. Lluvia en Puerto Natales, Punta Arena y Puerto Guilán muy nuboso con 14 grados. Recién en la noche llegan las lluvias a Puerto Guilán. Viento también moderado, ocasionamente fuerte. Veamos detalles para los próximos días acá en la capital. ¿Cómo se vienen los próximos días? Se vienen con temperatura un poquito más baja y mucha tensión. A ver. Y digo atención porque la cordillera va a tener precipitaciones como ha tenido en la alta cordillera. Usted no las ve porque está obviamente en la alta cordillera. De ahí nace la alerta, ¿no es cierto? Que tiene aguas andinas respecto a la turbidad del agua porque hay precipitaciones en cordillera. Pero podría en el día domingo tal vez llegar hasta un poquito más abajo, tal vez parte de la precordillera en forma muy ocasional. Mientras tanto, nos quedamos con el cielo parcial el viernes, sábado y domingo. Más nuboso en cordillera, por supuesto. Lunes también bajan las temperaturas máximas a contar de mañana 32 grados, 29 el día sábado, 27 el domingo, 25 el lunes y retomamos nuevamente el sol acá en Santiago con 28 grados el día martes. Así que vamos a estar muy atentos a esta situación que está dejando precipitaciones en cordillera y tal vez en una de esas baje un poquito el sector precordillerano el día domingo. Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Iván Torres, estamos viendo. Como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Gracias, Iván. Vamos a cambiar de ritmo. ¿Qué es esto? Mira, algo más. También el estilo de Juan Antonio Laura de... Claro, de los 2000. Este es claro. Pero hace siete años esta canción que se llama Abdom Funk era la canción más escuchada. Esto fue en el 2015. ¿Por qué fue la unión del señor Mark Bronson con Bruno Marsk? Cuando hablamos de Mark Bronson estamos hablando de uno de los productores más importantes salidos desde Inglaterra que trabajó entre otros con Amy Winehouse. Entonces era muy fácil prever que esto podría terminar siendo un fenómeno, una canción que se mantuvo por casi tres años en el top de las listas ocupando los primeros lugares de las preferencias. Una canción que todos hemos bailado. Me imagino, Nicolás, por favor, dime que tú te sabes estos pasos y que bailaste esta canción. Hoy están muy buenas las músicas del día de hoy. Me gustan las músicas, eso. Las canciones. ¿Quién es? La selección musical. La selección musical. Qué gran éxito, siete años de Optum Funk. No, impresionante. Además que uno la escucha y como que ya, ¿sí? Se prende. Se prende. A comenzar el día jueves con ánimo. A ver si la gente en las calles está prendida y yéndose... Hay algunas complicaciones, claro, que vamos a pasar de inmediato a revisar en nuestro mapa de Waze, específicamente la comuna de Huetzuraba porque hubo una colisión de algunos vehículos ahí en Américo Vespucio, en Vespucio Norte con Pedro Funtova. Así que mucha precaución porque está Carabineros en este lugar monitoreando la situación, obviamente tratando de coordinar el flujo vehicular pero como pueden ver en el mapa hay línea roja en Américo Vespucio así que se está generando algo de complicaciones, de restricciones en este punto, sobre todo ahí en el puente de Pedro Funtova porque es en este punto donde está presentando alto tráfico a esta hora de la mañana. La línea es roja bien intensa porque es bien lenta la velocidad que están alcanzando los conductores en este punto. No supera los 7 kilómetros por hora según los reportes de los conductores que están en ese lugar así que mucha atención a los vecinos de Huetzuraba por ejemplo de la zona también de la región metropolitana bien digo porque se está generando algunas complicaciones en Américo Vespucio con Pedro Fontoba vamos a revisar ahora lo que está pasando en la granja porque también se registra ahí un punto complicado para los conductores en ese lugar hubo hay un auto bien digo abandonado luego de haber sido robado los delincuentes dejaron el auto ahí en el lugar y esto también está generando una serie de complicaciones en el desplazamiento de los conductores específicamente por Américo Vespucio hacia el poniente esto a la altura de Santa Rosa para que tengan una referencia a todos los conductores en la comuna de La Granja de La Cisterna de Pedro y Reserda que también piensan utilizar Américo Vespucio consideren también ahí un tiempo extra en el desplazamiento porque se están generando algunas complicaciones algo de retraso hasta 30 minutos debido a este auto que está abandonado en el lugar para finalizar nos vamos a La Reina porque según el reporte de los conductores hay también tráfico pesado a esta hora en Avenida Osa con dirección al norte esto desde Los Grillos a esa altura hasta llegar a Francisco Bilbao la velocidad en este punto no supera los 25 km por hora según lo que están indicando los conductores en esta comuna en La Reina así que también hay que tener precaución mucho ojo en las condiciones del tráfico porque se está generando algo de atochamiento vehicular en esta ruta que también ha presentado algo de complicaciones durante la semana pero en estos momentos es donde se está presentando algo de complicaciones en el desplazamiento sobre todo hacia el norte por Avenida Osa Día jueves cuidado con lo que vas a decir Nicolás día jueves penúltimo día de la semana vamos a tener mañana es viernes uno se pone con más ánimo pero hay mala noticia para los conductores porque hay nuevamente un alza en los precios de las bencinas hay variaciones mixtas pero van desde los 1,1 a los 6,5 pesos por litro revisa el detalle en nuestro portal de noticias 24 horas.cl ahí está cada una de las bencinas y cuánto aumenta a partir de este día gracias Nicolás vamos rápidamente Nicolás te dejamos a ti aquí con estas informaciones vamos rápidamente sentar acá porque viene la cortina todo así claro con cortina y presentación para Dani Hinares y la información que nos entrega a esta hora Dani que tal como estás muy buenos días hola ¿cómo les va? muy bien gracias claro vamos a hablar de endeudamiento porque finalmente se entregaron los resultados de esta encuesta que va midiendo el nivel de deuda que tenemos los chilenos y que lamentablemente quiebra una tendencia de los últimos resultados que venían a la baja y se ve una leve alza vamos a conversar de aquello junto a Esteban Carrasco director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián precisamente de este punto partamos por ahí una tendencia que se quiebra a juicio de que a que es finalmente lo que responde este cambio claro como hemos dicho en este informe hemos tenido una noticia buena y una no tan buena cierto y una mala la buena es que el monto promedio de la morosidad de las personas bajó de algo de 2 millones 100 a 1 millón 960 mil una buena noticia sin embargo tal como tú mencionabas después de 5 trimestres consecutivos donde la cantidad de personas de morosidad estaba bajando esta tendencia se detiene y tiene una leve alza 4 mil personas nuevas aproximadamente o 4 mil personas más en situación de morosidad ahora que lo explica nuestra lectura va por el lado de que los retiros de los fondos de pensiones han terminado también las ayudas del Estado han ido disminuyendo quedan algunas pero sin duda son menores y en este sentido a las personas ya les queda menos liquidez y como tienen menos disposición de dinero también les cuesta más ponerse al día otra cosa también interesante hemos visto la inflación subir durante los últimos meses también es un fenómeno que nosotros creemos importante porque en la medida que los sueldos se mantienen estables no suben los sueldos no suben los sueldos todos los meses pero si sube el precio de los bienes y servicios por lo tanto el sueldo alcanza para menos cosas y también queda menos excedente para ponerse al día y en ese punto cuando hablamos de morosidad primero que todo de que estamos hablando que estoy moroso que significa eso nosotros trabajamos el informe de la Universidad de San Sebastián con Equifax es un informe descriptivo que muestra a las personas que tienen algún tipo de documento por ejemplo una cuenta o una cuota de algún crédito que no lo han pagado y los acreedores lo informaron al sistema eso es lo que consideramos una persona en situación de mora y se va sumando por ejemplo si usted en un mes se atrasó con la cuenta o con la cuota de dos tarjetas son dos documentos si en un mes se atrasó con la cuota de un crédito y al mes siguiente se atrasó con otro crédito nuevamente son dos documentos eso es lo que estamos a los instrumentos que generan esta morosidad el que se lleva el medio porcentaje el retail ahí mucha relación tiene que ver con la facilidad de acceso al crédito y es quizás el preferido por las personas precisamente por ese punto porque no se solicitan muchos antecedentes claro históricamente durante el informe ha predominado el retail en términos de morosidad y también es porque el retail trabaja mucho con créditos de consumo de fácil acceso de corto plazo ahora cuando hablamos en términos de montos de dinero la banca es quien lidera este ranking y que está principalmente explicado por los créditos hipotecarios Esteban si hacemos un zoom a este estudio hay comunas en la región metropolitana que presentan un nivel de morosidad del 40% es muy alto y esta información es muy relevante también para la elaboración de políticas públicas a futuro así es una de las principales utilidades que tiene este informe tal como tú lo mencionas es poder identificar algunas regiones o algunas comunas donde la morosidad es mayor en términos de montos en términos de número de personas mayores de 18 años tal como mencionabas tú hay algunas comunas en Santiago donde el nivel de morosidad alcanza el 40% de las personas mayores de 18 años algunas regiones por ejemplo en el norte de Chile estamos hablando que el 30 35% de las personas mayores de 18 años están en situación de morosidad esto sin duda que es una información muy importante para las autoridades a la hora de definir su política pública donde poner más énfasis por ejemplo en lo que es educación financiera ¿no pensaría que la región metropolitana se lleva el mayor porcentaje de nivel de morosidad por la población existente hay más probabilidad de que eso ocurra pero sin embargo la región de Antofagasta es la que lidera este ranking es correcto vemos que en términos de mora promedio Antofagasta es la región donde las personas tienen una deuda promedio mayor tal como tú comentas Santiago tiene la mayor cantidad de personas y en este informe nosotros vimos que regionalmente casi todas las regiones bajan el número de personas de morosidad con excepción de precisamente Antofagasta Atacama la región metropolitana y Valparaíso que son las que explican esta subida en el número de personas de morosidad perfecto Esteban muchas gracias por comentar hay algunos de los antecedentes que ha entregado este estudio de morosidad de los chilenos que claro tiene estas dos miradas por un lado la cantidad de dinero en mora se ha ido disminuyendo sin embargo la cantidad de personas que hoy tienen una cuenta impaga que es lo que se informa en el estudio ha ido aumentando poco eso sí afortunadamente veremos si eso se mantiene en el próximo trimestre si la tendencia se vuelve a quebrar de esta baja que venía sostenida en el último tiempo Ahí está entonces Dani Llanes con esa información Dani que tengas una buenísima jornada también gracias y por supuesto agradecemos también a tu entrevistado Bien vamos al atento con toda esta situación que se ha suscitado que se ha generado si antes de ayer generaba polémica generaba debate generaba discusión el proceso de licitación del litio imagínate lo ocurrió ayer cuando el gobierno anunció la adjudicación de dos empresas respecto al oro blanco se adelanta días respecto a lo que se había anunciado teniendo en cuenta como fecha límite el día viernes este día viernes 14 de enero cuando se iba a anunciar la adjudicación recordemos que estaban en este proceso eran 5 cuotas que estaban disponibles finalmente el anuncio del gobierno el día de ayer comenta que hay dos empresas que se adjudican en este proceso de licitación con un total de 121 millones de dólares con 80 mil toneladas de litio las cuotas son dos cuotas respecto a esta situación ayer había una sesión especial en la cámara para la discusión de este proceso de licitación con el anuncio del gobierno provocó la molestia de los parlamentarios de oposición que abandonaron la sala algunos señalaban que se vendió el litio nuestro oro blanco a precio de huevo en fin una situación bastante polémica que vamos a escuchar a continuación y lo seguimos comentando que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que este proceso ilegítimo de licitación y adjudicación del litio no se concrete en nuestro país ha faltado el respeto a esta sesión especial ha vendido el litio a precio de huevo y no vamos a permitir que el gobierno respalde que el gobierno realice sea autor de un robo a mano armada atacar de esta manera destemplada incluso hasta grosera en la cámara de diputados y levantarse y dejar sin curo es una forma antidemocrática que yo espero que no sea la actitud porque van a gobernar gente de menor edad está haciendo un gesto al gobierno entrante de acuerdo a las aprehensiones que ellos tenían para que dispongan también ellos a su criterio que quieren hacer con esas otras cuotas ya respecto a las cuotas y lo comentaban son cada una de 80 mil toneladas un total de entonces de 160 mil con una recaudación para el estado de nuestro país de un total de 121 millones de dólares con la adjudicación de estas dos empresas una perteneciente a un gigante chino como es BYD y también una nacional correspondiente a operaciones mineras del norte todo esto en el contexto de acuerdo al argumento recordemos en el proceso de habilitación entregado por el ejecutivo teniendo en cuenta que Chile ya no era un mercado tan atractivo que tenía que Chile ser en el mercado más protagonista hoy de acuerdo a un informe de Colchilco Chile está en el segundo lugar del ranking mundial de producción con un 32% ahora bien el ejecutivo también señala dice ojo nosotros escuchamos los alegatos lo que solicitaba el gobierno entrante con las reuniones junto al equipo de trabajo del presidente electo Gabriel Boric y acá dicen bueno fueron dos cuotas que corresponde al 1,8% de la producción de lo que tenemos nosotros acá en nuestro país bueno vamos a ver en qué decanta esto porque los parlamentarios de oposición dicen que no se van a quedar de brazos cruzados y van a llegar hasta las últimas consecuencias y a propósito de eso el presidente electo Gabriel Boric también señaló que esta es una mala noticia para el país nos parece que es una mala noticia y me recuerda a esas leyes de amarre que se hacían a última hora lo que nosotros le planteamos al gobierno es que nuestra posición era que no innovaran en la materia y que por lo tanto nos permitieran tener un debate de largo aliento si lo iban a hacer por lo menos de que bajaran lo que estaban comprometiendo en ese momento nosotros vamos a evaluarlo con todas las herramientas que tengamos a disposición desde el 11 de marzo que es cuando vamos a empezar a ejercer nuestras facultades el presidente electo puede tener una opinión distinta sobre cómo desarrollar el litio en Chile pero a diferencia de lo que él sostiene esta es una buena noticia para nuestro país porque permite recaudar fondos más de 120 millones de dólares que podrán ser usados en su propio gobierno para ayudar a los chilenos porque acoge las sugerencias que sus propios asesores nos hicieron se van a destinar fondos a las comunidades locales y a investigación y desarrollo y porque incorporan dos nuevos actores a una industria donde por más de 25 años han operado solo dos empresas sin competencia nuestra disposición ha estado y va a seguir estando para construir consensos siempre por el bien de Chile bien ahí están las palabras y los argumentos entregados por el ministro de minería y energía Juan Carlos Llobet más allá del reclamo en este caso de aprobación que dice que no que no fueron escuchados más allá reitero los argumentos del ministro señalando que se acogieron las demandas solicitadas por el gobierno entrante claro que si fuimos cruzados que vamos a estar atentos a ver cómo se desarrollan en las próximas horas especialmente en lo que tiene que ver con el conflicto del litio bueno vamos a cambiar de tema te invito a cambiar de tema a que te pongamos como en un tono de invitación y recibir una invitación que probablemente va a ser muy bien disfrutada por todos los chilenos porque más de 100 museos del país tendrán por un día en horario extendido con entrada gratuita y actividades especiales todo esto con la idea de reencontrarnos con las actividades culturales que han estado pausadas durante tanto tiempo debido a la pandemia esto es una iniciativa organizada por el ministerio de la escultura las artes y el patrimonio se llama museos en verano la idea es que este jueves 13 podamos recorrer todos los museos y algunos con horarios extendidos incluso algunos van a estar abiertos hasta la medianoche una invitación por ejemplo si están en santiago y quieren visitar el museo nacional de bellas artes este va a tener actividades hasta las 9 de la noche del día de hoy pero no solamente podrán visitar los recintos en la capital sino que a lo largo de todo el país con recorridos guiados exposiciones talleres música en vivo entre muchísimas actividades como ya les decía esto es una gran iniciativa que se va a realizar en esta jornada y por ejemplo solo por hoy solo por hoy ya solo por hoy por ejemplo en santiago así como para que anoten museo de la educación Gabriela Mistral a lo mejor no lo conoces el museo por ejemplo precolombino que tiene una exposición impresionantemente linda actual el museo del sonido en el barrio Yungay para los que son fanáticos de la radio es un museo muy bonito y bueno para visitar pero hay más por ejemplo en Chillán va a estar abierto el museo Claudia Rao en Antofagasta podremos visitar el museo del salitre el museo del recuerdo bueno toda la información ustedes la pueden encontrar ahí en museosenverano.cl que es la web oficial para saber las ofertas y por supuesto toda esta gran aventura que nos invita a reencontrarnos con la presencialidad en los recintos como los museos a lo largo de todo el país que son un recorrido que se pueden hacer también pensando en capear un poquito el calor reencontrarse con el arte y por supuesto disfrutar de espacios que muchas veces se dejan como última opción de panorama hoy día lo pueden hacer de manera gratuita aprovechenlo va a estar muy bonito y en familia teniendo en cuenta de más de pedido vacaciones y aprovechando la tardecita que está más fresca con horario extendido algunos incluso hasta la medianoche muy bien vamos a cambiar de tema nos vamos ahora con Daniela González Dani que queremos ver ahí estamos ya en pantalla y escuchar también a propósito del proceso de vacunación en nuestro país todavía con más de 4.000 casos diarios positivos de COVID con las autoridades los expertos la autoridad sanitaria también que ha proyectado más casos en algún momento se hablaban de 6.000 casos diarios algunos dicen 10.000 o incluso 12.000 casos diarios teniendo en cuenta la variante Omicron ya en nuestro país Daniela que tal como estas buenos días hola Dani hola Gustavo buenos días Carola buenos días también claro son cifras bastante alarmantes ayer casi llegamos a los 5.000 contagios las proyecciones hablan de 10.000 a 15.000 contagios señala por ejemplo la Universidad de Chile y se abre el debate sobre todo respecto a las cuarentenas pensando que el año pasado estábamos muy mal sobre la situación de la pandemia y ahora tenemos muchos números de contagios y se abre el debate como les decía por los confinamientos podrían volver o no van a volver de lleno vamos a conversar todos estos temas abordar las cifras desglosarlas precisamente para eso estamos con la presidenta del Colegio Médico de Santiago Francisca Crispi ¿cómo está doctora? Hola muy buenos días doctora analicemos primero que todo las cifras que se entregaron ayer hay proyecciones que dicen que esos números van a subir ustedes lo han analizado así y cómo también se entienden sobre todo la cantidad de contagios activos que suben casi en 20.000 solo en 12 13 días sí el aumento de los casos ha sido explosivo y no es algo que esté solo pasando en el país sino que vemos que a nivel mundial estamos llegando a cifras de contagios que no habíamos visto antes hemos visto la situación de Estados Unidos de países de Europa previamente de Sudáfrica donde los contagios han aumentado de manera muy exponencial y al mismo tiempo también han aumentado las hospitalizaciones y eso es algo que nos tiene que preocupar ante ese escenario doctora antes teníamos menos contagios o cuando llegamos a los 6.000 7.000 se confinó porque estábamos en la fase del plan paso a paso ahora no hay estado de excepción sin embargo se abre el debate podríamos volver al confinamiento en el caso se lo pongo como ejemplo que llegásemos a los 15.000 contagios esto se ha descartado al minuto por la autoridad sanitaria sin embargo es muy importante saber cuál es la estrategia para afrontar esa proyección de casos sabemos hoy día que tenemos formas de prevenir tenemos estudios de Estados Unidos en el cual vemos que por ejemplo el esquema de vacunación completo disminuye la posibilidad en casi 17 veces de tener una hospitalización por lo que hoy día si es que estamos proyectando ese nivel de casos tenemos que usar todas nuestras herramientas para prevenir y lo que yo llamaría especialmente énfasis es primero a la ciudadanía a vacunarse con la tercera dosis tenemos ahí un espacio para crecer que es muy grande luego el tema del testeo de trazabilidad de aislamiento cómo lo fortalecemos para poder cortar los brotes a partir de esa estrategia en tercer lugar el control de fronteras el cual hemos sido bien hemos reforzado ese punto y en cuarto lugar tenemos el tema de la red hospitalaria hoy día estamos muy preocupados por la situación de la red metropolitana sabemos que hay muchos hospitales con déficit de personal miles de funcionarios de salud fueron desvinculados y hoy día la red no se encuentra en capacidad para albergar ese número de casos por lo mismo es muy necesario que frente a esas proyecciones primero tengamos la opción de prevenir y segundo fortalezcamos la red asistencial tanto para los casos de COVID como para las atenciones desplazadas doctora esta nueva forma de abordar la pandemia porque sin duda es una segunda pandemia la misma del COVID-19 por ejemplo pero es una distinta forma de abordarla ¿se debe a la variante Omicron? ¿es distinta esta variante? ¿hay por ejemplo temor respecto a hospitalizaciones en camas críticas con esta variante o en definitiva genera más contagios? es una muy buena pregunta porque si bien hemos visto en estudios preliminares que esta variante tiene una presentación clínica que es de menor severidad que las otras variantes sabemos que la transmisibilidad es tan grande que de igual forma esto podría llevar a colapsar el sistema sanitario es lo que hemos visto en Estados Unidos es lo que hemos visto en muchos países de Europa lo que vimos en Sudáfrica por lo que no podemos bajar los brazos en este momento de la pandemia tenemos que usar todas las medidas disponibles para disminuir los contagios y eso incluye una estrategia de vacunación que yo llamo a la autoridad sanitaria que pongamos todas nuestras fichas en esa estrategia que vayamos a los territorios a vacunar a las personas que no han sido vacunadas que tengamos una campaña con pertinencia cultural para la población migrante y que también podamos reforzar todas nuestras medidas para evitar prevenir que lleguemos a esos casos y tener una red de salud preparada para lo mismo Doctora ayer se informó la cifra de positividad 7,28 a nivel nacional en ninguna región ni siquiera en la metropolitana hubo un descenso en esa cifra por lo menos ¿qué significa eso? Significa que la pandemia está en expansión hemos visto en las últimas semanas como han aumentado los casos en casi todas las regiones y por eso mismo tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía a cuidarse hoy día el uso de mascarilla es más importante que nunca por mucho tiempo vemos que la ciudadanía se relajó mucho con las medidas porque es normal la fatiga pandémica luego de tantos meses pero hoy día el uso de mascarilla es ineludible las personas tienen que usar mascarilla ojalá una KN95 o una mascarilla quirúrgica en sobre todo los espacios cerrados hay que preferir espacios al aire libre y también muy importante el testeo precoz hoy día las personas que tengan síntomas respiratorios no pueden tener contacto con otras personas tenemos que testearlas precozmente y aislarlas y eso es una medida fundamental para poder disminuir la posibilidad de contagio doctora al ser más leves los síntomas de Omicron se podrían confundir con un resfriado por ejemplo si de todas maneras hemos visto que la presentación de estas variantes en estudios muy preliminares tiene más secreción nasal se podría tiene más dolor de garganta lo que se podría confundir con un resfrio común y frente a eso en esta situación de tantos contagios tenemos que pensar que todo es coronavirus y todo es Omicron frente a eso yo llamo a las personas a que frente a cualquier síntoma de resfrio que vayan y se testeen y se aíslen precozmente hoy día tenemos los resultados que están rápidamente disponibles y tenemos la posibilidad de no exponer a nuestros seres queridos y a nuestros amigos y amigas cercanos al hacer estas medidas preventivas que repito hoy día son más importantes que nunca Doctora respecto a las cifras ¿cuál es la que debería tomar la autoridad para tomar decisiones? porque los contagios si bien tengo entendido no hablan tanto sino que son los números de hospitalizados o quizás la cantidad de contagios activos que en definitiva son las personas que hoy día contagian el coronavirus ¿cuál es la cifra más preocupante de todas las que se ven en este desglose que hace el Ministerio de Salud? Hoy día tenemos más que nada proyecciones de lo que puede ocurrir sin duda los casos son importantes ¿por qué? porque sabemos que un porcentaje de los casos tiende a la hospitalización y tiende también a la muerte por lo que hoy día si estamos proyectando 10.000 casos 15.000 casos es muy probable que esos casos puedan tener un efecto en el colapso de la red sanitaria que también es algo que tenemos que mirar hoy día hemos tenido una reducción de las camas críticas muy importante con respecto a julio de este año ha bajado a la mitad la disponibilidad de camas críticas y por eso hoy día mi principal llamado a la autoridad es a reforzar la red de salud los trabajadores y trabajadoras de la salud están muy cansados sabemos que hemos tenido años de mucho cansancio mucha demanda asistencial y por lo mismo yo pido que podamos reforzar los contratos sabemos que tenemos muchas licencias médicas y hoy día la red pública no está en condiciones para afrentar tanto las atenciones desplazadas como también esta nueva alza de casos y creo que tenemos que ser muy enfáticos en ese punto perfecto doctora Francisca Crispi presidenta del colegio médico de Santiago y le agradecemos por este tiempo por esta entrevista allí viendo proyecciones pero también entregando recomendaciones que son fundamentales en esta etapa de la pandemia la vacunación importantísimo pero también como decía la doctora el testeo es fundamental el Omicron se puede confundir habitualmente con un resfriado común así que la invitación y la idea es que la gente pueda tomarse PCR apenas tengan cualquier síntoma asociado al COVID-19 creo que sí Daniela González sumado a eso también el que las empresas y la gente que trabaja en presidencialidad también tengan el apoyo para ese testeo preventivo y por supuesto insistir en el autocuidado Dani González muchas gracias también muchas gracias a tu entrevista del día de hoy que tengas una buena jornada vamos a cambiar de tema nos vamos ahora con información desde el norte de nuestro país en la región de Trapacá porque hay novedades respecto a la investigación del secuestro y asesinato de un empresario en Iquique hasta esa ciudad vamos para tomar el contacto con Juan Carlos Alarcón Juan Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días hola muy buenos días Gustavo buenos días Carola nos contactamos desde la ciudad de Iquique cuando empieza a salir el sol cuando empieza a espuntar la mañana acá en Iquique para darle antecedente de esto que ha causado muchísima conmoción no solamente a nivel regional sino que a nivel nacional estamos hablando de este secuestro extorsivo con homicidio que se produjo el jueves pasado cuando un empresario cerca de las 10 de la mañana exactamente hace una semana llegó al centro de Iquique y se le perdió la pista inmediatamente inmediatamente su familia empezó a recibir llamados extorsivos ¿cierto? pidiendo 50 millones de pesos de recompensa al otro día la familia puso la denuncia por presunta desgracia y el día sábado es decir tres días después de su desaparición el cuerpo de este empresario de 17 años fue encontrado muy cerquita en una toma aquí en el sector de La Mula al lado de Alto Espicio asesinado con signos claros de haber sido torturado es decir golpes en su cabeza y también golpes de arma corto punzante fíjense que eso ha dejado en vilo no solamente a la fiscalía también a la policía de investigaciones y el día de ayer hubo novedades porque fue capturado uno de las personas que tiene relación con esto tiene una participación eso sí secundaria es un venezolano de 24 años de nacionalidad nacionalidad bien digo venezolana que fue capturado la tarde de ayer por la brigada de homicidios de acá de la ciudad de Iquique y que permanece detenido en un cuartel de la PDI en un ratito más cerca de las 10 de la mañana va a haber un punto de prensa por parte de la fiscalía y también por parte de la policía de investigaciones entregando más detalles al respecto fíjense que ayer conversábamos con el fiscal y estamos preparando para hoy por la noche un completo reportaje el día 2020 en esta región se registraron Carola Gustavo 18 homicidios el año 2021 esa cifra se triplicó y en lo que va corrido del mes de enero ya van 5 homicidios nos contaba el fiscal por ejemplo que solo en la noche de año nuevo a distintos servicios asistenciales de la zona de Iquique llegaron 5 personas con impacto de balas es decir los delitos violentos han aumentado de manera exponencial en la región eso tiene muy preocupado al fiscal regional y también el acusa falta de ayuda del gobierno central dice que ya las bandas se han organizado de una manera muy distinta que tienen otra forma de operar que son asociaciones que se enquistan en distintas tomas y que están por delitos violentos que no se veían antes en la zona por lo tanto él necesita mayor especialización en la zona para poder combatir este tipo de delitos este tipo de crímenes este este crimen en particular este crimen de este empresario ha hecho un punto de inflexión en términos de crímenes de delitos violentos porque no solo ha causado mucha conmoción sino que la crudeza de cómo ocurrió este crimen es muy impactante aparentemente lo habrían tenido secuestrado y encerrado al interior de una toma fue duramente golpeado también con armas cortopunzantes y habrían pedido rescate cuando la persona ya estaba asesinada extorsionando a su familia con mensajes de voz de manera insistente y permanente esto ha dado muchísimo que hablar acá a Carola Gustavo y por eso yo les contaba que en un ratito más cerca de las 10 de la mañana en el cuartel de la policía de investigaciones acá en la calle Alessandri en la ciudad de Iquique va a haber un punto de prensa entregando detalles de la detención de la captura de este ciudadano venezolano de 24 años capturado en la tarde del día de ayer nosotros lo dábamos a conocer anoche en nuestro noticiero central él tendría una participación secundaria en este hecho pero es un hilo es una hebra para tratar de esclarecer dónde están los autores materiales del asesinato de este empresario de 67 años de la ciudad de Iquique se sospecha también que podrían muchas personas haber abandonado al país recuerden que el colchán en la frontera es amplia y uno tiene un pie en un momento en Chile y da un paso y tiene un pie en Bolivia hay un tema también con la incautación de armas con el tráfico de vehículos también por lo tanto son múltiples los factores que tiene muy preocupada Gustavo Carola a las autoridades acá en la ciudad de Iquique exactamente de acuerdo a toda la descripción del relato que tú haces Juan Carlos una preocupación mayor además con este modus operandi que no se había visto en otras ocasiones más allá de la alta tasa de homicidios desgraciadamente lo que se ha estado dando ahí en la región del Tarapacá estaríamos muy atentos a la información lo que tú nos comentabas lo que se pueda registrar de parte de la fiscalía de parte de las policías a las 10 de la mañana en el canal 24 horas un abrazo Juan Carlos y estamos en contacto buen día vamos a ir a otras informaciones están fallecidos pero recibieron el IFE son concejales pero el beneficio también llegó a sus bolsillos su RUT es inválido pero adivine también se embolsaron los montos la Contraloría cuestionó a entidades dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y del Trabajo tras detectar escuche bien más de 300 millones de pesos que fueron entregados irregularmente fue promulgada la ley que crea el ingreso familiar de emergencia y se espera que llegue a 4 millones y medio de personas fue el vamos para una de las herramientas financieras que surgieron en la pandemia el ingreso familiar de emergencia buscó dar apoyo monetario a miles de familias en tiempos de incertidumbre iniciativa que recibió críticas por su alcance y que tras casi dos años vuelve a generar polémica en el informe final de 162 páginas la Contraloría General de la República determinó que se pagaron irregularmente más de 309 millones de pesos tras cruzar datos con diversas instituciones la Subsecretaría de Evaluación Social el IPS Registro Civil Servicio de Impuestos Internos CERVEL y PDI tras el ejercicio determinó diversas irregularidades como por ejemplo que en los dos primeros pagos 60 personas fallecidas recibieron el IFE un monto total que superó los 2.600.000 pesos no puede ser root de personas fallecidas que sucede en el fondo con esos recursos respecto al IFE y eso lo que finalmente también debe encontrar una respuesta por parte del gobierno que está saliendo y no solo personas fallecidas 192 funcionarios públicos también recibieron el beneficio se suman 9 millones de pesos por ese ítem y agregue más de 2.300.000 pesos porque el IFE también llegó a bolsillos de 37 concejales la Contraloría tomó cartas y exigió al Ministerio de Desarrollo Social que implemente mecanismos de actualización permanentes que permitan construir una calificación socioeconómica representativa Esto demuestra cierta desprolijidad del aparato del Estado particularmente el Ministerio de Desarrollo Social que estaba a cargo de esta tarea y creo que aquí lo que corresponde es encaminar todas las acciones para que estas personas devuelvan esta plata Otro dato irregular según Contraloría es que 398 personas ingresaron root calificados como inválidos aún así recibieron los dos primeros pagos esto significó para el fisco un desembolso de más de 30 millones de pesos Y no solo en Chile hubo beneficiados Contraloría aseguró que 1743 personas que viven en el extranjero recibieron el IFE es decir 98 millones de pesos que jamás debieron salir del Estado También se señala que casi 1300 hogares con ingresos a honorarios que no debían recibir ayuda la recibieron y que existen más de 8200 millones que aún están pendientes de pago Con todo esto se configuran los casi 310 millones de pesos mal pagados El buen uso de los recursos públicos y la prioridad en la toma de decisiones es fundamental para la confianza en las instituciones En este caso la Contraloría ha develado este problema y serán otras las instancias institucionales quienes en la eventualidad de que estos errores hubieran sido intencionales hagan uso de sus atribuciones La subsecretaría ni el Instituto de Previsión Social quisieron abordar el tema frente a las cámaras tampoco el Ministerio de Desarrollo Social cuando fue contactado La respuesta solo llegó vía comunicado en donde se aseguró que por esos días no se contaba con la información actualizada lo que ha obligado a desarrollar una serie de mejoras para reducir estos desfases y contar con la mejor información No puede ser cierto que este tema se deje simplemente en lo que sucedió el informe de Contraloría constatando estos hechos y que no haya responsabilidad por parte del gobierno de hacerse cargo de esta situación porque a mí me parece que es grave Pero esto no puede quedar en la impunidad como aquí no pasó nada No creo que es grave ya que Contraloría hizo esta investigación y esta fiscalización que Contraloría ocupe los instrumentos y mecanismos que ella dispone y las sanciones correspondientes Un informe que desde la Contraloría señalan se deben adoptar algunas medidas En el caso de las personas fuera del país se deberá efectuar el recálculo del beneficio y en caso de ser necesario enviar el cobro a la Tesorería General de la República Con las personas fallecidas se deberá acreditar la documentación de anulación cobranza y bloqueo de los pagos y con respecto a los root inválidos se deberá actualizar la base de datos Para esto tienen 60 días hábiles para informar los avances o resultados Indignante con estas graves irregularidades son millones y millones de pesos involucrados vamos a ver en qué queda esa investigación vamos a la comuna de Quinta Normal vamos con Pamela Araya a propósito de que varias comunas de la región metropolitana bueno de todo el país están con diversas actividades para este verano para que la familia pueda disfrutar sobre todo con el calor para capear el calor Pame Sí, sobre todo ¿Cómo están? Buen día porque hay un calor insoportable se abrió la temporada de piscinas y en Quinta Normal no es la excepción es por eso que estamos en el centro deportivo porque queremos mostrarle parte de los talleres pero también que la alcaldesa Karina Delfinor nos cuente más de qué se trata ¿Cómo está la alcaldesa? Buen día de inmediato queremos saber cómo funcionan los talleres y qué pasa en la tarde también en esta piscina Bueno, hola buenos días a todos y todas estamos contentos de poder abrir la piscina obviamente manteniendo todas las medidas sanitarias todavía no ha pasado la pandemia y contarles un poquito lo que hacemos empezamos las actividades desde tempranito desde las 9 hasta las 12 del día todos los días en la mañana y de 7 a 8 de la tarde también todos los días por la tarde hacemos natación de niños en la mañana natación de adultos por la tarde hidrogimnasia de adultos mayores hidrogimnasia en general también en la tarde y entre las 2 y las 6 tenemos nado libre es decir que las personas pueden venir aquí a la piscina respetando el aforo por las medidas COVID me imagino que hay que inscribirse antes sí, también los fines de semana tenemos abierta la piscina de 9 a 6 de la tarde y claro con las medidas sanitarias tenemos que respetar el aforo que son como 150 personas entonces cuando se llena la piscina porque es por orden la piscina de llegada ahí ya tenemos que cerrarla para poder mantener acá el distanciamiento social y ahora súper importante porque en febrero comenzamos las inscripciones o sea ahora en enero finales de enero vamos a comenzar las inscripciones para febrero para los cursos de natación y también para hidrogimnasia de adultos mayores y de personas en general vecinos y vecinas de la comunidad ¿y hasta cuándo está abierta esta piscina? está abierta durante toda la temporada de verano enero y febrero ¿enero y febrero? sí también hay otros talleres por ejemplo el día de ayer tuvimos yoga pilates entrenamientos funcionales entonces aparte de natación y aparte de la hidrogimnasia también tenemos talleres que las personas pueden venir a hacer deporte acá la piscina me imagino que toda la información también hemos podido ver está súper detallada en la página web del municipio sí quintanormaldeporte.cl ahí se pueden inscribir pueden conocer las actividades lo importante es respetar las medidas sanitarias y que podamos disfrutar sobre todo con los niños y las niñas de nuestra comuna ¿pueden venir personas que no sean de la comuna? pueden venir personas que no sean de la comuna nosotros siempre realizamos que sean de la comuna porque la piscina es chiquitita y el aforo es chiquitito pero obviamente que está abierta para todos ¿las medidas de seguridad alcaldesa? en la entrada nosotros tomamos la temperatura echamos alcohol gel y acá preferimos que sean o sea siempre respetando el aforo que son 150 personas y también manteniendo el distanciamiento social y el pase de movilidad también para todos y todas que vayan entrando a la piscina así que ahora en la mañana podemos ver este taller que se hace en la mañana también que es hidroquimnasia para adultos que es un taller súper bonito y que además como yo comentaba también hay talleres para niños como la natación que se hace todos los días tan importante tan importante que aprender a nadar además sí, yo aprendí a nadar en esta piscina yo soy de acá de la comuna de hecho vivo relativamente cerca y cuando era chica bueno no había COVID entonces las medidas sanitarias también eran más yo recuerdo que esta piscina se repletaba sin COVID y aprendí a nadar pues vine varios años seguido es súper importante la piscina bueno está abierta para personas que a veces no tienen muchos recursos para pagar una piscina que es privada y bueno sí y también en la tarde hay natación nado libre natación libre para todos y todas que puedan venir a disfrutar y todos los talleres tienen el mismo valor todos los talleres son gratis y la entrada la entrada a la piscina los niños valen mil pesos y los adultos tres mil quinientos y para inscribirse a los talleres en la página web y ahora pronto se van a abrir las inscripciones para el mes de febrero ya Gustavo, Caro no sé si podemos entrevistar a algunos vecinos qué rico qué rico va ese bebé ahí sí pues juegue nomás a ver cómo están disfrutando sí oye eso sí que tenemos unos valientes porque la verdad que esto fue la ley de Murphy porque está un poco heladito pero de todas maneras empezó el taller temprano acá les vamos a preguntar a algunos que hola cómo están buen día acérquese un poquitito porque le quiero preguntar sobre estos talleres el hecho que la piscina está abierta qué le parece después de tanto tiempo de encierro sí se extrañaba después de tanto tiempo de encierro que pudiéramos participar en estos talleres y a pesar que son bien tempranito aquí con la profe calentamos el cuerpo tempranito por eso decía que hoy justo amaneció un poco nublado pero ya un poquito más tarde va a ser más calor sí pero es cosa de actitud igual cuando no entra el agua la siente un poquito pero después de unos minutos ya se siente más rica el agua pero el agua no está tan fría ahora que la estoy tocando es el ánimo de nosotras pero no se siente tan fría bueno ahí muchas gracias ya gracias a ti justo estaba tocando el agua la verdad es que esta temperada se calentó durante la noche venga para acá cómo está buen día la veo súper alegre ahí adentro del agua ah sí me encanta la piscina si pudiera ser todos los días sería genial la hidro gimnasia te relaja activa todo tu cuerpo así que es genial aparte que la profe es súper bacal entretenida nada que decir de ella la música bien entretenida sí también y el agua está súper rico y hacerla mañana te anima a tener un buen día de trabajo o en casa con los niños y todo menos frío en la piscina que afuera porque de verdad que estaba bien pensamos que iba a ser bastante temperado pero sabes que el agua está súper rica nada que decir bueno muchas gracias ahí entonces le estaba mostrando de este taller que se está realizando para adultos pero se puede aprender a nadar también lo importante es que solo quedan cupos para febrero hay que inscribirse en la página web ahí para que ponga atención con esta entretenida clase entonces nosotros nos despedimos desde aquí de Quinta Normal y muchas gracias a la alcaldesa por supuesto por comenzar con nosotros muchas gracias quiero recordar la página web QuintaNormalDeportes.cl ahí pueden conocer todas nuestras actividades es súper importante que ahora a fines de enero vamos a liberar los cupos para febrero para los cursos de natación y también nado libre todos los días de 2 a 6 y los fines de semana muchas gracias alcaldesa despedimos este despacho chicos entonces con esta entretenida clase muy bien Pamela Araya muchas gracias por esa información también a la alcaldesa y que bueno que puede incentivar a la gente de todas las edades a la actividad física a moverse a activarse un gran abrazo que esté muy bien y a propósito de calor en Santiago cuando esperamos 30 grados en Argentina hay una ola de calor que está sorprendiendo al continente para eso recibimos a Sofía Norman que nos va a entregar estos detalles Sofía ¿cómo estás? buenos días yo veía lo agradable que se veía estar en la piscina a esta hora de la mañana pero estoy pensando en lo mal que lo están pasando los argentinos con esta ola de calor muy buenos días exactamente en Argentina ni la piscina ni hay como estamos viendo en las imágenes las mangueras pudieron ayudar a sobre todo los argentinos que están siendo afectados por esta ola de calor preocupación hay sobre todo para esta jornada porque se espera que este día jueves la temperatura alcance valores extremos que ya los habíamos estado viendo durante esta semana una ola de calor que más o menos está desde el viernes pasado con el antecedente de este corte masivo del suministro eléctrico que vimos el día martes sobre todo en gran parte de Buenos Aires en la provincia cuando los termómetros marcaban 33,3 grados específicamente en la capital argentina ahora los usuarios sobre todo en redes sociales han expresado su temor a que nuevamente hoy día donde se espera como les decían las temperaturas más altas de esta ola de calor nuevamente vengan los cortes de suministro y eso significa también Caro no hay por ejemplo ventiladores no hay refrigerador algo que estaría sumando más a lo mal que lo están pasando sobre todo en algunas regiones como por ejemplo Córdoba más hacia el norte de la capital argentina de hecho la organización meteorológica mundial advirtió sobre las altas temperaturas por las que atraviesa Argentina de hecho aquí estamos viendo este color rojo bien oscuro que está más acá en la ciudad de Santa Rosa 41 grados 41 grados esta es la proyección que tenemos para el día jueves hoy a eso de las 4 de la tarde allá en Argentina van a ver estas temperaturas 41 grados ciudad de Santa Rosa Córdoba va a estar en los 40 grados Tucumán todas estas Paraná toda esta región que va a estar bien afectada por esta ola de calor que como les decía la organización mundial del clima está diciendo que esto está afectando a la salud de los argentinos y también a otras áreas como por ejemplo el agua la agricultura claro porque además estamos hablando de 40 grados a la sombra y una sensación térmica que podría ser incluso mayor si hay harta preocupación así que vamos a estar bien atentos a lo que está ocurriendo en Argentina durante esta jornada porque también otro país que está siendo afectado por fenómenos climáticos bien extremos algo que el cambio climático también está haciendo que sean aún más extremos es Brasil estamos viendo las imágenes de las inundaciones que han dejado estas dos semanas de intensas lluvias 14 días claro que la lluvia las precipitaciones no han parado sobre todo en el estado de Minas Gerais esto en Brasil más de 17.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares las ciudades completamente inundadas ahí vemos las imágenes que han sido captadas desde algunos helicópteros por ejemplo la devastación por estas inundaciones también los deslizamientos de tierras ha obligado a que miles de personas tengan que abandonar sus hogares al menos 24 personas han muerto en los últimos días por las condiciones de la región sobre todo por los deslizamientos de tierra mientras también las autoridades informaron que 145 municipios de esta región están actualmente en estado de emergencia porque las lluvias no han parado se espera que al menos sigan durante toda esta semana más o menos en algunas zonas de esta región de este estado brasileño son 400 los milímetros de lluvia que han caído solamente en estos primeros 10 días del 2022 así que habría que estar sumándole también lo que vamos a estar viendo durante los próximos días la agencia nacional de minería informó que además de esta situación los miles de desplazados hay también otra amenaza bien importante en esta zona las represas esta es una zona minera donde hay muchas represas para juntar agua y con estas lluvias inéditas que están viendo al menos 42 de estas podrían reventarse que sigue el nivel de agua de hoy en día alto riesgo allá en Brasil también estaremos muy atentos a todo lo que está pasando en la región porque vamos a cambiar de tema vamos a ver las siguientes imágenes porque de una manera bien particular se va a servir la comida en los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín y así lo presenciaron estos periodistas que vemos en el comedor que llegaron hasta China siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y todos los resguardos para evitar el contacto ellos son los que van a entregar la comida robots que fueron acondicionados para toda esta gente que va a llegar hasta Pekín hay como un menú para todo uno puede elegir lo que quiera ahí estábamos viendo por ejemplo unos tallarines unos videos también se podían hacer hamburguesas todo hecho por robots entregado por robots también cocinado por los robots allá en China avances bien tecnológicos todo esto también para evitar el contacto que puedan tener y evitar que siga este rebrote COVID que hay allá en China así que estas imágenes que han llamado la atención en todo el mundo está buena está buena esa robot bien ingenioso bastante bueno Sofía que tengas un bonito jueves nos encontramos mañana gracias que estén muy bien gracias Sofía a propósito de esa información Juegos Olímpicos de invierno de Beijing que van a estar en las pantallas en el área deportiva de Televisión Nacional de Chile expectante a que nos van a sorprender los chinos ya nos están sorprendiendo imagínense en la ceremonia de inauguración bueno en fin a propósito de lo que también vivimos con los Juegos Olímpicos de verano el año 2008 ahí en esa capital claro que sí nos despedimos sí pues nos vamos muchas gracias por estar junto a nosotros sigan en sintonía nuestra señal abierta con el buenos días a todos también información en canal 24 horas nos encontramos mañana chao